Sienta en la ventana, sola en un rincón Tragándome el orgullo, busco una razón Para este gran error Encuentro la caricia que alumbra mi piel El beso donde un día me dejé caer Cansada de perder Luna, dile que me ahogo y vivo una mentira Sintiendo como poco a poco se me va la vida Sin él, dile que no puedo más Nada llena su lugar Que esta cama no es igual Solo hay vacío y soledad Dile que este corazón Solo vela por su amor Ya lo sé, me equivoqué No hay solución, le quiero a él Sin salida estoy tan perdida Y es que en mis ojos ya no para de llover Acorralada entre la espada y la pared Yo sigo amándole Cuéntale luna que me muero por volver Ver en sus brazos juntos el amanecer Ay luna, dile que, dile que esto es la casa de cristal Donde habita la nada Deseando correr hacia él Dormir sobre su almohada Dile, dile que no puedo más Nada llena su lugar Que esta cama no es igual Solo hay vacío y soledad Dile, dile que este corazón Solo vela por su amor Ya lo sé, me equivoqué No hay solución, le quiero a él Sin salida estoy tan perdida Perdida sin su amor Dile, dile que no puedo más Nada llena su lugar Nada llena su lugar Que esta cama no es igual Solo hay vacío y soledad Dile que este corazón Solo vela por su amor Ya lo sé, me equivoqué No hay solución, le quiero a él Sin salida estoy tan perdida Perdida sin su amor No hay solución, le quiero a él No hay solución, le quiero a él ¡Suscríbete al canal! Gracias.